Atención amigos a esta noticia que salió ayer en Hispanidad. Atención, decía Majestad, usted tiene la palabra, no encarga a Pedro Sánchez la formación de gobierno. Y ven ustedes las tres personas que salen en pantalla, el Alfonsín, su Majestad el Rey y Doña Leticia. Ahí lo tienen ustedes. Decía esta noticia que Majestad, usted tiene la palabra, no otorgue a Sánchez el encargo de formar gobierno. No escuche a su asesor Jaime de Alfonsín ni a su esposa Doña Leticia, no se puede gobernar España con los enemigos de España. Y si ambos, el medroso de Alfonsín y la muy progre reina, con suerte, son partidarios que se perpetre, o que perpetre usted, un error histórico, encargar a Pedro Sánchez la formación de gobierno, pues al final lo vamos a pagar todo. Todo esto, ¿por qué lo sacaba Hispanidad? Pues lo sacaba la postura del señor Alfonsín, que es el jefe de la Casa Real, de decir a todo que sí, a Moncloa, a todo que sí. No ha negado nada, muy medroso. Y luego, pues lo que dijimos en su momento, que ya adelantamos las buenas relaciones de la consorte con la pareja que habita Moncloa. Ahí lo dejo, señor Dalmao. ¿Qué opinaste? Bueno, las cosas que están pasando hoy en día, todo cabe. Y el problema es que nos jugamos más que la Casa Real o nos jugamos más que la figura de la monarquía, o incluso que la figura de un presidente de gobierno. Yo lo que pediría sería, a altura de miras, a todo el mundo que está por encima de nosotros mismos, ¿no? Como es la Casa Real, ¿no? Alfonsín, en este momento, lo que tendría que mirar, precisamente, es por el beneficio de los españoles. Por el beneficio de la unidad nacional. Por el beneficio, absolutamente, de los que no queremos, repito, de todos, la mayoría de los que no queremos, que ningún territorio de España se independice. Por los que no queremos que haya desigualdad entre los españoles. Entre gente de primera, de segunda e incluso de tercera clase, como pretenden los independentistas. Pero es que el rey está aquí para unirnos a todos, porque representa la unidad nacional, porque representa la legalidad y porque representa, sobre todos nosotros, en este momento, el principio de unidad nacional a través de la legalidad. Repito, con arreglo a la legalidad. En este momento, quien se sitúe fuera de estos parámetros, se sitúa fuera de lo que representa, absolutamente, para nosotros, la figura que debemos, en este momento, mantener. Hoy hace, precisamente, el aniversario del 2017. Y del 2017 al 2023, yo no estoy entendiendo el discurso del rey. ¿Qué ha cambiado, Majestad, del 2017, cuando llamaba traidores prácticamente a las fuerzas separatistas, que se rebelaban directamente contra España, y hoy en día está usted promoviendo directamente un candidato que directamente está hablando, negociando la disgregación de España? Repito, no haga caso, sea Alfonsín, o sea, quien sea, a aquellos que lo que quieren es promover la ruptura de España. Haga caso a la mayoría de los españoles, que lo que queremos es la libertad y la igualdad entre las tierras y entre los hombres de España. Decir que el rey está promoviendo un candidato, es que, en fin, hay cosas con las que no puedo estar de ninguna manera de acuerdo. El rey no está promoviendo nada. El rey está, aunque le pese, está cumpliendo con sus funciones y nada más, pero no está promoviendo nada. Cosa diferente es que yo le doy bastante credibilidad a, vamos, a Hispanidad, porque es un diario digital, pues que se trabaja muy bien las fuentes. No sé qué es lo que habrá de realidad hasta el final en ese asunto, pero yo a Hispanidad le doy credibilidad. Y si es así, pues, hombre, a mí me preocupa. Yo iba a entrar por el tema de Hispanidad, yo no sé quién firma la noticia, pero hombre, yo conozco la trayectoria un poquito de… El director, no hace que sea el director. Conozco un poco la trayectoria de Alfonsín. Alfonsín es, bueno, pues es uno de los nombres de Sabino Fernández Campos. Alfonsín es el que tutela al príncipe de Asturía, actual rey de España, desde que tenía secretaría, y me cuesta mucho creer, me cuesta mucho creer que obedezca a piejuntilla a Moncloa. Me cuesta mucho creer. De la mujer de su majestad se han escrito muchas cosas y podemos encontrar de todo en la prensa. Pero de Alfonsín… Que si usted contara. ¿Eh? Que si usted contara. Bueno, si algunos contásemos, en verdad, la cantidad de cosas que podrían salir. Más vale uno que por lo que dice. También en estos asuntos, es decir, se pueden decir muchas cosas, porque al final, con el tema de la Casa Real, es que ellos no pueden decir nada. No pueden defenderse. No pueden defenderse. Es que es una puñetada. Claro. Perdónenme la discusión. Tú puedes decir 20.000 cosas, y este digital, y el otro, y esta prensa, y esta revista, y tal. Y al final, es una institución que se puede defender lo justo que es casi nada. Lo justo y casi nada, porque ni en los tribunales. Ni en los tribunales. Ni en los tribunales. Lo hemos visto con su majestad del rey Juan Carlos. Pero vamos, a mí me cuesta creer ese tema de Alfonsín.